Tenemos en línea a Ismael Jalín. Hola Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludo a la audiencia. Gracias por llamar. Bueno, sos un analista, pero también un militante. Cuéntanos a dónde estás ahora, o dónde estás por ir. Sí, más que un analista, como vos bien decís, un militante de una causa que hoy representa los intereses, la afectación y la solidaridad del sur global, no del mundo. Cuando hablo del sur global, estoy hablando de los pueblos que están tejiendo solidaridades con un pueblo atacado por un enemigo común, de la humanidad que es el sionismo, representado por la ficción jurídica del Estado de Israel, sostenido por un viejo enemigo de la humanidad que siempre catalogamos como el imperialismo, que es lo de Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, todo ese entente, de algún modo atacando a un pueblo como el palestino, está de algún modo forzando la necesidad de convertir a esta causa en una causa de todos los pueblos oprimidos, contra todos los gobiernos opresores y aún contra los cómplices, lleven la sangre que lleven y digan profesar la religión que dicen profesar. Bien, también ahí tuvo un rol fundamental en la creación del Estado de Israel, el llamado, potrero imperio británico, y que nosotros... No supongo que... Claro, lo que pasa es que, en ese sentido, nosotros hoy... De eso no se discute, digamos. Lo que es la instalación del Estado, la creación de esta ficción y de este ente mal llamado Estado de Israel, en realidad palestina ocupada, o Estado ocupacionista de Israel, en realidad reconoce, como vos bien apuntabas, la decisión de una Europa que a principios del siglo pasado recibía a los judíos expulsados del progrom en Rusia, y no los querían ahí. Entonces, la vieja historia indica que Teodoro Herz, el fundador del sionismo, planteó de alguna manera la posibilidad, en conjunto con Gran Bretaña, de trasladar a los judíos, que en realidad hay que plantearlo con claridad esto, ¿no? El judío semita, vos sabés que es un dato para tener en cuenta, el judío semita es el judío de Asia y de África. El judío europeo, que se trasladó inclusive de Europa a la palestina ocupada, no es propiamente semita. Proviene de una historia más compleja, mucho más difícil de entender, pero tenemos que hablar de házaros, tenemos que hablar de un origen que no tiene que ver con el semitismo, ¿no? Es un dato eso, es un dato nomás que lo tiro, porque se ha puesto muy de moda, habrán visto, las amigas y los amigos de audiencia, que con esto del partido que jugaron los israelíes de Maccabi, la vez pasada en África, ayer en Francia, se dice de un avanzado y un hacendrado y marcado antisemitismo en el mundo. No es verdad, eso no existe, ese marcado y esa exacerbación, como se quiere o se pretende, lo que se está haciendo es reaccionar frente a un Estado, que es un Estado opresor, criminal, genocida, que practica el apartheid, el Estado de Israel es eso, y se reacciona del modo que los pueblos nobles y las almas nobles reaccionan, ¿no? Es decir, recriminándolo, tildándolo de lo que verdaderamente son, genocidas y exterminadores. Entonces, no hay otra posibilidad, ellos tienen en esto una técnica que no terminan nunca de enterrarla, y que es esta, de algún modo, desplazamiento semántico, porque ellos son victimarios, pero se hacen pasar como víctimas. Entonces, en este desplazamiento semántico, construyeron una ficción, esa ficción y ese discurso les sirvió para sostenerse, pero ante la realidad que hoy está evidenciada, que insisto, como te dije la vez pasada, son, no, esto no empezó en octubre del año pasado, ¿eh? Esto empezó hace prácticamente 80 años atrás, y lo que pasa es que no se veía con la magnitud ni la crueldad que se vio esta última masacre que están realizando y que ya lleva cerca de 50.000 seres humanos asesinados. Pero hay 26 masacres anteriores que llevó adelante esta misma asociación de criminales que es el Estado de Israel, no el mal llamado Estado de Israel. Entonces, bueno, estas son cuestiones que hay que evaluar también a la hora de analizar la situación, y pensar en la complicidad sin la cual no podría haber llevado a Israel a constituirse como se constituyó, y además a tener un despliegue militar descomunal, transformándolo en la quinta potencia militar del mundo, sin el apoyo concreto de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, y respondiéndote a la primera pregunta que me hiciste, que vos me lo hiciste muy claramente, hacia dónde estaba yendo en mi calidad de militante, en este mismo momento estamos llegando a Palermo, porque hoy estamos en una marcha para ir hasta la embajada de Estados Unidos a reclamar para que cese el envío de armas, y a poner en evidencia ese carácter cómplice de ese país con el Estado de Genocida de Israel. Así que ahí estamos yendo, y es de esperar que nos acompañe la mayor cantidad de gente posible. Bien, esa es la convocatoria de Quirar Amplia, para que sepan los oyentes. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Quién convocaba o quiénes convocaban hoy? Es una comisión, digamos, hay un nucleamiento que reúne a diversas organizaciones políticas, sindicales, culturales, de derechos humanos, religiosas, que hace mucho tiempo están sosteniendo y manteniendo en alto las banderas del alto del fuego, naturalmente el cese, el genocidio y la reivindicación de Palestina y de la tierra de Palestina como un pueblo que merece vivir en su lugar, ¿no? Y por una Palestina del Río del Mar, que es una de las cuestiones que nosotros no vamos a rear nunca, ¿no? Como banderas. Y en ese contexto, insisto, es muy amplio y abarca a diferentes organizaciones, por lo tanto es muy plural, las movidas intentan ser de esas características. Yo creo que aquí el conjunto de la sociedad argentina, que quiera brindar su apoyo, su adhesión, tiene acá un espacio que permite que todo aquel que venga de buena fe a expresar su solidaridad con el pueblo palestino y a repudiar la masacre y el genocidio que está cometiendo el sionismo bajo su mal llamado Estado de Israel, el que tiene aquí una oportunidad para poder manifestarlo, ¿no? Escúchame, Ismael, viste que se habla con respecto al nazismo de la complicidad tácita, y a veces expresa por miedo, por engaño, por lo que sea, del pueblo alemán, ¿no? ¿Vos consideres que pasa algo parecido con el pueblo del Estado de Israel actual? Yo no, no, a la hora de hablar de pueblos uno tiene que ser muy cuidadoso, porque, vuelvo a insistir, una cosa es el Estado de Israel, que es una ficción, insisto, es una entidad, es un ente, pero que no hay que confundir con los elementos que lo componen al Estado, entre ellos la población. Y la población de Israel, en este momento, está dividida. La población de Israel no es homogénea detrás del criminal de Netanyahu. Hay una división, y ni hablar de lo que significa el judaísmo. El judaísmo, el que verdaderamente se aprecia como judío, está en contra, concretamente, de los actos criminales que comete el Estado de Israel. Entonces, hay muchísimas organizaciones, como En Mi Nombre, No En Mi Nombre, como Elihan, es decir, judíos antisionistas, digamos, distintas organizaciones que están, de algún modo, expresando su solidaridad con Palestina y el repudio a Netanyahu y toda su banda de criminales en lo que es el manejo del mal llamado Estado de Israel. De cualquier forma, en Israel se conoce, se sabe, que no existe, insisto, homogeneidad en cuanto al respaldo de Netanyahu, porque, entre otras cosas, lo que está ocurriendo es que el Estado de Israel está llevando adelante una masacre que le está impidiendo, incluso a los propios israelíes, poder vivir con tranquilidad en otros lugares del mundo, porque, como quedó demostrado con esto de la imposibilidad que prácticamente tienen de salir de las fronteras que ocupan hoy. Fíjate lo que acaba de pasar en Europa, lo que pasó en Amsterdam, lo que pasó ayer en el partido con Francia. Vos sabés que ayer hubo un partido entre Francia e Israel, donde en Francia se registró la menor cantidad de asistentes al partido en la historia del fútbol francés. Es decir, hablar de israelíes en el mundo es hablar de un peligro potencial para la humanidad, en el sentido de que generan, de algún modo, el repudio y hasta, de algún modo, el terror mismo que implica provenir de un Estado que está ejerciendo el genocidio. Por eso hay que dividir claramente, ¿no? El Estado de Israel se convierte en una figura clave a la hora de determinar quién hace la apartheid, quién es el asesino, quién es el victimario, que no tiene que ver con la totalidad de su población. Y mucho menos, y mucho menos, con la sagrada condición de judíos que ostentan, en su gran mayoría, los judíos que yo te mencionaba hace un rato, ¿no? No, yo acá en el programa este entrevistamos a mucha gente de la Universidad de Tel Aviv o del Neset, que es el Parlamento Israelí Unicameral, y bueno, son gente del Partido Comunista o académicos, y bueno, ellos más vale que no están ni con Etanayu, ni están a favor de la masacre, ni mucho menos. Pero yo cuando te planteaba, seguramente que no van a ser todos y cada uno, como tampoco en Alemania nacerán todos y cada uno. Pero era, cuando se habla a veces de un pueblo, se habla de la mayoría, ¿no? De todos y cada uno, porque eso sería imposible. En ningún lugar que todos y cada uno de un pueblo pensarán igual. Yo creo que ahora en Israel hay una asociación dentro de lo que es el manejo del Estado, que tiende a corrientes de ultraderecha vinculadas a lo más rancio de las expresiones concretamente emuladoras del nazismo. Porque cuando vos tenés funcionarios del gobierno que dicen que no hay seres inocentes en Palestina, que hay subhumanos y una serie de calificaciones, o que sería muy bueno pensar en la posibilidad de tirar una bomba nuclear para terminar con toda Palestina. Después el correlato lo encontrás en esta especie de hooligan israelíes que en Amsterdam gritaban, no hay colegios en Palestina porque ya no quedan niños. Entonces, frente a esto, uno tiene que entender que evidentemente hay un sector de la población de Israel que por supuesto es repudiada porque representa de algún modo los mismos disvalores que su diligencia, ¿no? Si quieres contar, ¿no? Bueno, la idea, sé que estuviste en España varias semanas por lo menos, ¿y cómo ves el movimiento de solidaridad con Palestina en España? Bueno, yo vengo conmovido porque, vengo conmovido y sobre todo conmovido de lo que es el País Vasco. Realmente, desde Navarra, en Vizcaya, bien digo, y toda esa zona, la manifestación de solidaridad es verdaderamente conmovedora, ¿no? Porque, por ejemplo, te voy a dar un dato, yo estuve presente en distintas actividades y una de ellas fue una convocatoria de jubilados en Pamplona que hacían una marcha al ayuntamiento para reclamar por el aumento de la pensión mínima. Bueno, todos esos actos comenzaban con un grito de toda la movilización en favor de Palestina Libre y la condena al Estado de Israel. Todas comenzaban igual. Los balcones de las casas, sobre todo en el País Vasco, insisto, los balcones de las casas comparten la bandera, ¿no? La bandera palestina es una mirada que uno tiene ya internalizada en España. Está por todos lados. Así que es una de las experiencias más concretas. Quería decir otra cosa, yo te decía hace un rato, diferenciar claramente de lo que son los gobiernos de lo que son el pueblo, de lo que es el pueblo. Y por todos lados aparecían esas manifestaciones de solidaridad. Pese a que la gran prensa, pese a que los intereses de determinado gobierno están en contra y están a favor de ningunear, a callar e incluso hasta demandar a la policía como han hecho en Alemania, como han hecho en Francia, como han hecho en otros lugares del mundo, los pueblos empecinan en dar su solidaridad con Palestina. Y esto está revelando algo que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Y te consta porque lo dije en tu programa la vez pasada. Estamos asistiendo a la derrota estratégica del sionismo. No, precisamente porque durante muchísimo tiempo el sionismo se presentaba al mundo como la víctima inagotable y ahora acaba de relativizar su propia Shoah, acaba de relativizar el holocausto cuando hace con el pueblo palestino, como bien dijo por ejemplo Norman Britsky, cuando hace con el pueblo palestino lo que el más repugnante agresor de la humanidad, como fue Hitler, lo hizo con el pueblo judío. Está bien. Antes de que termine nuestro diálogo, que por cierto es muy interesante, me gustaría una opinión rápida acerca de si te parece que el ascenso de Trump repercutirá positivamente hacia la paz en Medio Oriente. Yo nunca deposito muchas expectativas en las diferencias ya mal y de grado que hay entre quienes manejan al Estado imperial. También se sospechaba que si ganaba Biden hace cuatro años atrás, la situación en Cuba, la situación en Palestina, la situación en varios lugares del mundo iba a cambiar y sin embargo eso ya es una política de Estado. El imperialismo es una política de Estado. Su alianza y sus intereses en el Medio Oriente con el Estado Gendarme de Israel no lo van a cambiar. Así que no cifro expectativas, verdaderamente no cifro expectativas, pero además creo otra cosa. Hipotéticamente, Trump tiene que asumir en un mes, ¿no? En el 20 de mayo, creo. Dos meses. Bueno, dos meses. Si no paran, si no paran, van a lograr el objetivo militar de Israel, que es haber, de algún modo, aplicado la solución final para Palestina. Lo cual no significa que ganen políticamente, porque insisto, el sionismo está derrotado políticamente, estratégicamente está derrotado porque todo el mundo le picó el boleto y ya lo conoce, ¿no? Bien. Imel, Kalin, te agradecemos mucho nuevamente tu presencia en audio, por supuesto, por teléfono. Bueno, y algún día más adelante te vamos a invitar al estudio a charlar con nosotros, obviamente con un poco más de tiempo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a vos por llamar. Un saludo a toda la audiencia.